Ha salido ahora en medios, debido a unas declaraciones que has hecho sobre un compañero y amigo como José Mota. Cuéntanos un poco, bueno, cómo surgió un poco el tema. Bueno, se salió contigo, que no había ni siquiera dado el pésame con tu madre. Sí, sí, a ver, esto yo lo he aclarado en las redes, ya nos hemos pedido disculpas públicamente, ¿vale? Partamos de la base de que mi madre falleció en su pueblo, en Málaga, porque ella estaba viviendo en Málaga, ¿vale? Ni siquiera mis familiares, que están en Barcelona todos, han podido asistir al sepelio. Y José, su esposa, me pasó a través de él, de parte de él, me mandó un pésame por WhatsApp de parte de los dos, porque él estaba trabajando en el programa de fin de año y la verdad, pues en fin, me mandó, pero a mí me hubiese gustado que me hubiera llamado él, ¿vale? Esto es lo que yo dije, me conté a la prensa, ¿no? Y me pilló, como bien dije, mis disculpas públicas en internet. Claro, te pillaba el día de Navidad con un bajón tremendo y encima, pues el día de Navidad, que ese día parece que te tomas una copilla de más y estaba con un bajón tremendo y eché esa praus y culebras por mi boca, que luego dije, madre mía, ¿pero qué has hecho, tío? Madre mía, o sea, que no le recomiendo a nadie. ¿De diste cuenta? No, claro, no le recomiendo a nadie. Sí, claro, o sea, yo no sé ni por qué. Además, pero vuelvo a repetir, yo no dije tantas cosas como se cuentan. Yo lo único que decía que, jolín, me sabía mal que no me hubiese llamado, no me hubiese dado un abrazo, que luego sí, se ha producido y todo esto está aclarado, ¿vale? O sea, es un tema que está aclarado y yo creo que darle más vueltas es un alimento un poco, no sé, yo creo que errores cometemos todos. En ese momento yo creo que me equivoqué, me encendí de cólera y hizo unos comentarios muy fuera de lugar y como creo que soy un ser humano que tiene corazón, pues luego dije, ostras, pues hay que rectificar y tienes que rectificar. por ti mismo, ¿no? Y ya está. Y así lo hice. El propio José te ha contestado. Claro, por supuesto. O sea, que eso también, debido a todo lo que ha pasado y cómo ha acabado, yo creo que uno, por lo menos, se siente, después de todo eso, mejor, ¿no? Yo no sé cómo te encuentras. Sí, sí, yo me siento fenomenal. Además, estoy esperando a que pase todo esto y que podamos tener una normalidad ya para poder darle un abrazo y marcharme con él a comer y charlar y reírnos como los viejos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que entre el COVID y la nieve, pues imagínate, ahí estamos, ¿no? Pero que bueno, claro que sí. De alguna manera has podido contactar, aparte de con las redes sociales, ¿le has hablado con él? Sí, 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 sí. Es cosa que yo tenemos, mantenemos nuestra relación muy bien y la verdad que ya te digo lo importante. Mira, ni él ni yo somos personas muy de hablar por teléfono. O sea, somos más personas de whatsappear. Es decir, oye, tío, nos... Y yo me pasa igual con todo el mundo. Me gusta hablar cara a cara. Entonces, pues bueno, ya nos veremos cuando esto nos lo permita, ¿no? Y ya está. Yo creo que es un episodio, un capítulo cerrado. Yo con él no tengo ningún problema. Siempre, a ver, hemos tenido todos los problemas que puede tener cualquier relación profesional. Es decir, jolín, profesionalmente y demás. Y quizás a lo mejor esa ira contenida, no ira contenida, esa ira que me dio cuando me pasó esto con él. Es porque es como pasa cuando los matrimonios, cuando se quieren mucho, ¿no? O él o ella enseguida se enfadan muchísimo y dicen muchas cosas que las cuales se arrepienten. Yo creo que esto es lo que ha sucedido. ¿Has recibido la llamada de amigos diciéndote, tanto para lo bueno como para loco, la bonita disculpa que tuviste? ¿Te han llamado amigos diciendo...? Sí, sí, por supuesto. Sí. Además, he de agradecer a Ogna, el amigo, que Santiago es segura, ¿no? Santiago fue un tío que, cuando vio el vídeo y demás, me llamó y me dijo, tío, dice la verdad, amiguete... Porque al principio, también hablé con él y me convendió, igual que él con otras personas, pero bueno, destaco a Santiago porque hay muy buena relación con él y la verdad, ha estado muy encima, ¿no? Ha estado muy encima y el tío me dijo, joder, amiguete, coño, que yo os conozco, yo sé que os queréis, ¿cómo han dicho estas cosas, mancho? Y yo te lo digo, mira, es que me... te jodes, Juanito, dices que de verdad, dices, luego, mancho, cuando tienes que decir algo, joder... O sea, tú, tienes que tomar una copa y dices, esconde el móvil y esconde, y no conteste ni al móvil, ni te metas en el ordenador, ni hagas nada. Dices, ¿por qué, mancho? Es que, ya ves, luego, tal que... En fin, nada, fueron todos buenos consejos y la verdad que ha sido también una parte importante, ¿no? Santi... Según tu parecer, un poco se ha... extralimitado lo que supuestamente habías dicho sobre él. Sí, sí. O sea, no habías llegado a decir cosas tan graves. No, 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 no. Incluso de llegar a insultar, por lo que no, de alguna manera, de cómo era que... Si era una persona vacía, que no... No, eso no es cierto. Bueno, no es cierto, no es cierto, no, no, no. Yo, no, no, ni muchísimo menos. Yo, lo que ya te dije, ya te digo, en ese momento, en ese momento de ira y de confusión, uff, después de decir, pues, sí, yo, va, 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 porque siempre haces... Una pataleta, ¿vale? Pero que va ni mucho menos. Y José es un tío generoso y es un tío cariñoso y es un tío, además, que me ha ayudado mucho. Yo, es decir, incluso después de haber terminado nuestro dúo como profesionales del humor, él me ayudó en algunas cosas, en presentar algunos proyectos a televisión y demás. De hecho, participé con él, incluso posteriormente en algún programa o en algún especial. ¿Habéis quedado, supongo, en hablaros, en veros? Claro, 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 seguramente. Cuando pase todo esto, estoy deseando de quedar con él y tranquilamente, yo creo que vamos a quedar en la intimidad, tío, porque, además, hay una cosa de la cual también me arrepiento. Es decir, que todo esto, que es una cosa que a lo mejor debía de haber sido una cosa personalmente, se haya aireado tanto en las redes. Es decir, es una de las cosas que digo, ¿por qué? Si es una cosa entre dos amigos o, es decir, pero claro, es que estamos cambiando mucho. No sé, he oído, o incluso a mí, yo reconozco, que aquí con mi hijo, con la casa grande, a veces me escribe por WhatsApp, papá, vamos a comer, pues no subir, baja. O sea, es que hablamos por WhatsApp dentro de la casa. No, ahora ya sabes cómo es el mundo de las redes sociales y todo eso, que al final también se magnifica o minimiza todo un poco. Fíjate, observación. Antes me has dicho, oye, ¿cómo ves lo de la pandemia y tal? Bueno, tenemos pandemia y nieve. Esto no significa nada. Si se hubiera ido el Internet, yo creo que entonces la gente hubiera entrado, árbala de Dios.